hola mis bellas y bellos perfumísticos qué tal espero que estén muy bien mi nombre es olivet y os doy la bienvenida aprendiz perfumística bueno chicos y chicas hoy les traigo un videito súper especial de mis perfumes con más cumplidos de mi colección lluvia de halagos y con anécdotas reales pero esta vez no voy a ser yo la protagonista van a ser mis suscriptoras que muchísimas gracias chicas por aceptar en enviarme su videito aquí a mi canal yo sé que no es fácil grabar ojo ninguna de ellas es youtuber creo que alguna lo fue pero ya ya no está así que espero que os guste y de verdad de nuevo gracias gracias de corazón a mí me ha encantado y por favor quédense hasta el final porque son perfumones favoritos y los más halagados así que empezamos hola doli bueno ante todo pedir darte las gracias por haberme invitado a participar en tu canal y bueno yo soy maricarmen de perfumes de mar y en instagram no tengo canal de youtube y por ahora no está previsto y bueno mi perfume más salagado o el perfume más especial es la jap de cajal una joya por fuera y por dentro me encanta yo no sabía que me gustaban tanto los frutales hasta que no probé este perfume porque bueno tiene una manzana una bergamota y un maracuyá impresionantes de verdad y bueno el secado con ese almizcle y ese ámbar y un poquito de patchouli que no se nota mucho pero sobre todo el almizcle y el ámbar que le dan un toque súper súper sexy que me hace sentir pues eso una diosa del olimpo cada vez que me lo pongo y y bueno siempre me lo pongo me halagan muchísimo me dicen que perfume llevas cuando los digo el nombre se quedan un poco así un poco que que dices pero tú de dónde ha salido bueno soy el bicho raro siempre me imagino que ya me que ya me entendéis todos pues nada ya sabéis cuál es mi perfume favorito y el más halagado así que muchas gracias doli de nuevo y nada muchos besitos a todos adiós mi nombre es anna y estoy encantada de que me hayas invitado para hablar de los perfumes más halagados en mi caso he elegido el libre de té porque pienso que es de los libres que menos se habla yo lo conocí un día que estaba en la tienda mirando otros perfumes y estaban las dependientes hablando de lo bien que olía me lo puse en la muñeca seguí dando vueltas mirando otros perfumes y me llevé la botella de 30 mililitros la gasté y ahora estoy con ésta de 50 y mire ya cómo la llevo considero que es un perfume femenino que más de mañana y de tarde bastante versátil creo que se puede utilizar en cualquier época del año y lleva la nota de lavanda pero es una lavanda muy bonita mezclado con el té de jazmín incluso la gente que no le guste el libre normal o los otros libres este le puede gustar como anécdota pues te diré que cuando voy a la peluquería me han dicho que huele muy bien y o cuando voy a pilates que he pasado por la recepción he dicho madre mía que bien huele que perfume lleva y entonces uno de mis favoritos y más halagados pues te mando un beso y un saludo para todas las suscriptoras del canal hola amigos mi nombre es elisa quiero agradecer antes que nada a doliver la oportunidad que me ha dado de participar en este vídeo tengo menos de uno de mis favoritos ella de victorinos es un perfume suave pero que una duración larguísima es floral y es tan delicado es como si te volviera un manto con flores de aquí de los alpes curiosamente en las notas de salida tiene lichy naranja enana y hojas de higuera hasta que las notas de corazón no encuentras el jengibre los nardos y olivo es en los nardos quizá lo que da esa suavidad y el jengibre da una nota chispeante que es muy agradecer y de fondo tiene vainilla polisandro y ámbar quizá esto es lo que le hace esa duración tan larga no solamente es uno de los perfumes favoritos también de asia cada vez que le pregunto qué perfume me pongo hoy dice por favor ponte ella de victorinos en el trabajo por ejemplo es curioso que antes entrar las compañeras me dicen alguien ha traído algo que huele así como flores o os han regalado flores y no es que ese olor impregna la habitación pero digo sin cansar sin marea es delicado dura tantísimo cuando lo llevo al día siguiente la ropa sigue oliendo entonces nada lo recomiendo es importante además mirar que gracioso la botellita que tiene que ir con un cristalito hola dolivet bueno esta es mi historia con los perfumes este perfume es faraway está sin tapita y está muy usado porque porque este perfume es mi marca registrada no puedo salir sin ponerme aunque sea un poquito arriba de los demás perfumes porque este perfume me lo han halagado siempre es una cosa que a mí me han dicho que yo me pongo este perfume entra un sitio y es como que impregno de todo el aroma pero no es un aroma que que canse ni que haga doler la cabeza ni nada es un aroma fresco un aroma lindo es como un romanticismo que huele en el aire siempre el faraway es mi preferido por eso porque la gente lo siente siempre nos ponemos perfume a veces decimos yo no lo siento no me lo halagaron pero este perfume siempre me lo están halagando siempre y luego el último descubrimiento mío es el de prada este que está aquí este si me lo halagaron precisamente anoche que tuve un cumpleaños de 15 entonces este perfume hubo como tres personas que vinieron y me dijeron que rico te por tu perfume que rico tu perfume cuál es entonces me encanta este perfume es la verdad que lo descubrí no lo conocía y me encantó pero por eso mismo a mí me gusta que entrar a un sitio y que entre primero mi perfume y luego yo y entonces que la gente se dé cuenta que me puse perfume es mi manera de ser soy consumista pero eso lo que me encanta de los perfumes y quiero encontrar en un perfume eso y en estos dos perfumes lo he encontrado muchas gracias hola buenas noches en mi querida doble muchas gracias de verdad para mí es un honor que me hayas invitado a participar un minuto de tu canal te envío un besote y en esta ocasión pues ella nos pidió que hicieramos un corto diadito y anunciando pues el el perfume que más sirpean en nuestra colección en esta ocasión yo les traigo pues un perfume que es muy querido por muchas odiados por otras es en prevencia a la familia almisca y floral amadeado para mujeres lanzado en el 2000 y 2006 y la nariz detrás de este perfume es el gran maestro de maestros francisco francisco chan y la perfumista christina najo y es un perfume pues ya con una trayectoria bastante pues importante yo la verdad llevo son de este perfume más de seis años y pues la verdad es un perfume que esté en una cita no te falla de verdad un perfume sexy seductor y es nada más y nada menos que este narciso rodríguez forger de parfum narciso rodríguez forfé pero no el agua de tocador sino el agua perfume yo tengo pues los dos pero a mí me gusta más es y la verdad que este perfume no no te falla ciertas pocas el viernes yo lo estoy usando el viernes y un señor me dice un colega pues un señor ya de edad pues colega mío de mi trabajo me dice ay disculpe disculpe ay se tiene a todo el mundo enloquecido con ese perfume qué perfume es que no sé qué es para mí esto si yo no se cerró de forger y pues sí es tan delicioso en la calle y sale detrás de mí dice señores que disculpe señora señora hay que persona que se lleva que persona tan delicioso y yo es narciso rodríguez y las colegas de trabajo hay que perfume es que perfume es y los hombres hay que todo es tan delicioso que es muy rico que perfume es que no sé qué que para mí esto si yo no sé si se rodea de forger y pues si era este pues el perfume que no falla en una cita y pues ya y verdad lo recomiendo mucho pesante que mi piel es seca pero a mí de verdad me dura mucho mucho al redonde seis horitas pues para mí esto es gloria porque mi piel es demasiado seca y este es uno de los que más me duran entonces bueno te mando un besito mi querida doli chao hola qué tal buenas tardes mi nombre es rosana y vengo a participar junto con doli en este en este vídeo en el que os hablo del perfume que a mí me ha generado más halagos y en este caso es ángel nova de mugler un perfume potente con esa salida tan fuerte de lichy de bergamota de yo creo que lleva más frutos rojos dejando paso a una rosa una rosa fresca una rosa viva y luego un fondo de madera con una molécula que nos imita un poco a luz no siendo luz para nada sucio ni intenso sino que deja ese toque de la madera acompañado del benjui pero en ningún caso podemos hablar de un perfume dulce sino de un perfume potente invasivo diría yo que llega llega antes que tú y se queda cuando te has ido permanece horas y horas en piel y si ya te lo echas en el pelo o en la ropa esto es una bomba y la verdad es que lo que siempre me dicen cuando lo llevo es que en el trabajo en este caso sabemos que has llegado porque al subir la escalera siempre huele a ti aunque no es ni mi perfume firma porque soy una fanática de los aromas y este es uno uno más que tengo pero si es de esos que nunca nunca pasa desapercibido y siempre recibe halagos en positivo una maravilla de la perfumería en cuanto a estela y duración luego el aroma es bastante potente te tiene que gustar llegar y haber hecho notar que has llegado pues nada muchísimas gracias y un saludo muy fuerte para todas y un beso en especial mi nombre es regina y mi perfume favorito es si fiori de george armani este perfume tiene sus notas de salida grosellas negras y mandarina verde en sus notas de corazón neroli rosa pachuli y musgo de roble y en sus notas de fondo tiene vainilla y almizcle blanco es para mí un aroma dulce avainillado y delicado por lo mismo es que recibido muchos halagos porque me dicen que huele elegante que huele delicado y huele a flores en mi piel tiene una duración de más o menos seis u ocho horas en la ropa tiene mayor duración y es muy versátil porque lo puedo usar en cualquier estación del año hasta la próxima hola a todos qué tal cómo están bueno para que no me conoce me llamo que yo soy de brasil y veo el canal de mi amiga de oliver desde cartagena españa doli me ha invitado a hacer una pequeña reseña de un perfume que yo considero una lluvia de halagos y en mi caso el elegido fue ahora sensual ahora sensual para mí un perfume espectacular es verdad que el original el aura eau de parfum no me enamoró no me emocionó para nada en cuanto este sí no que no me guste me gusta pero no me emocionó y ya el aura sensual una combinación de calidez de flores del sándalo ese almizcle la verdad que la gardenia aquí está vamos con una combinación preciosa qué pasa con este perfume que lo tengo ya que se me está terminando porque cada vez que me lo pongo alguien me tiene que decir que ven que vuelo es verdad que un perfume que siempre que me lo pongo alguien me dice que ven que vuelo y la anécdota de este perfume es que cuando lo fui a comprar mi marido me dijo que por favor ese perfume no porque era un perfume horroroso que olía verde fresco a floral no le gustaban a para nada y yo cariño sea un perfume espectacular y dijo que va que va eso no me gusta yo digo bueno pero yo voy a llevar porque a mí me gusta y él me lo traje que pasa cada vez que me lo pongo le encanta el perfume nena por favor que oló más rico que te ha puesto que ven que huele te huele te sabe genial el perfume yo digo pues a este el perfumito que tú me dijiste que no quería que me lo comprara y él dice eso no puede ser eso es cosa tuya y tal y yo digo que no cariño ese es el corazonito más maravilloso del mundo que tú no quería que yo me trajera y cada vez que me lo pongo sin que lo vea me le encanta el perfume es verdad que en mi piel el perfume es precioso dura muchísimo y me encanta tanto a mí como a él ahora ya se dio cuenta que era este perfume pero bueno le encanta y nada y cada vez que me lo pongo por lo que he dicho antes a todos le encantan y nada mi elegido de hoy ha sido este vale ya me contará el o vuestro un besico dolly nos vemos a la próxima muchas gracias adiós hola amiga de olivet cómo estás aquí estoy compartiendo contigo esta colaboración y en esta ocasión voy a traer una opción bien económica y una que no tan económica para aquellos que no puedan comprarse un perfume bien caro y quieren probar estas opciones lo pueden hacer este perfume que les voy a hablar es una fragancia muy económica lo encontré en la tienda de aquí de eeuu en tj maxx para los que no me conocen déjenme presentarme mi nombre es ida lópez vivo en la florida y ya saben lo que conocen de este país eeuu florida es un clima bien húmedo bien tropical muy parecido a mi país de origen cuba y esta fragancia se la olí a una señora me saludó y le tuve que le tuve que decir qué es lo que tú traes encima porque me encanta era tan agradable tan apropiada para estar este clima cita fresco olor así como ha salido del baño y es nada más y nada menos que versace el perfume de versace versace es este que ustedes ven aquí y como pueden ver miren el líquido este va a ser mi tercer frasco ustedes pueden imaginarse es el tipo de perfume que yo uso cuando estoy un poquito enferma que quiero algo ligero puede ser un perfume tan versátil lo puedes usar a diario lo puedo usar acabado de bañar cuando te vas a gustar es un aroma tan agradable tiene está esa nota de la bergamota cítrico pera y a la misma vez tiene el almizcle que lo hace sentir tan atalcadito fresquito me encanta este aroma yo he recibido ustedes no tienen idea un perfume que no le daba yo tanta importancia me gusta pero no lo veía así como tan económico 30 dólares pero tiene el efecto de un perfume de mil dólares porque todo el mundo cuando uno compra una fragancia busca que alguien se la lag que verdad todo el mundo que es lo que traes ida que es lo que traje que es lo que aquí oye que aroma más agradable quiere decir que en mí no sé en ustedes pero en mí este perfume funciona muy 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 bien y la proyección es excelente todo el día me lo estoy oliendo y todo el día me lo están halagando que eso es muy bueno cuando uno cuando se trata de fragancia muchas veces tenemos fragancia que son muy exquisitas pero ya como a las dos o tres horas ya no lo hablemos no yo lo vuelo y me lo huele muy 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 buena y la próxima que les voy a hablar es un perfume muy muy famoso de perfume de marley de lina de lina como su nombre femenino un perfume que usaría yo diría una princesa una reina tengo varias anécdotas con este perfume tiene carácter tiene carácter es un perfume que su salida es un poco verde después viene la rosa tomando su su protagonismo que es el que predomina en él esa rosa ese admiscle y te hace sentir de verdad esto es un perfume súper elegante desde su botella miren qué belleza de botella de su botella su color yo lo usaría también en una boda es tan versátil este perfume de verdad este perfume puede ser usado diario a pesar de que es tan elegante y es para este clima yo lo encuentro perfecto para este clima de la florida es elegante para ir a tu oficina para ir a una boda para tener una cita romántica en todas las ocasiones puedes usar de lina de lina en mí tiene un efecto increíble les cuento que estaba yo en el dentista en mis en mi cita rutinaria y todas las chicas asistentes del dentista vinieron a mí al lugar donde estaba yo en la silla que me van a atender a preguntarme qué perfume yo tenía porque había dejado el aroma en toda la oficina imagínense y yo les tuve que enseñar ahí en el en el teléfono cuál era el perfume bueno muchas me pidieron el nombre del perfume que le iban a ordenar otra ocasión en un restaurante en la dueña del restaurante el restaurante brasileño vino a salir yo me despedirme me dice le gustó me llamó mucho la atención porque eso usualmente ellos lo hacen en la mesa que como les pareció el servicio no la señora ya la salida me dice que perfume tú traes y le dijera brasileña pero hablaba español bastante español le dije que era este perfume se lo enseñe también en el en el teléfono para que ella lo buscara este perfume es maravilloso he recibido miles de complementos es un poquito costoso pero vale cada centavo que puedas invertir en él de lina de perfume de marley y bueno gracias por darme la oportunidad de oliver de compartir en tu canal buenos días mi nombre es maría me conocéis en instagram como aromas y dulzor y vengo de la mano de doliver para contaros cuál es mi perfume más halagado y creo que lo tengo de claro porque es una lluvia de lago en la que recibo con él y es este aroma es sobre escándal además es el frente de los escándal que más me gusta es un aroma que lleva es un floral frutal lleva frambuesa nardos es lactónico lleva jazmín también ella flora de naranjo que es una nota que me gusta un montón y os cuento rapidito una anécdota bueno fui a un súper a hacer la compra no y la había un señor delante cuando termina de pagar la chica dice un rato oliendo súper bien que huele también y dice oye me puedo acercar un poco a ti a ver si eres tú que bien huele pero que es lo que lleva y esto llevaba mascarilla en todo esto la conclusión es que lleva mascarilla o sea que la predicción fue importante para que su caja con la mascarilla oliera el perfume me pedí permiso para acercarse se bajó la mascarilla me olí un poquito más de cerca y fijolín así que huele genial así que este es el top de la lluvia de árabas así que de oliver un besito muy grande gracias por contar conmigo quiero ver tu vídeo pronto a todos muchos besos bueno mi gente bonita hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado no se olviden de suscribirse y regalarme un like muchísimas gracias otra vez chicas por aceptar mi invitación y enviarme esos videitos pero que de verdad que hay una youtuber dentro de ti te lo digo en serio gracias me ha encantado sus propuestas me encantado sus historias gracias de corazón así que nos vemos en el próximo vídeo va a haber una segunda parte pero esta vez solamente de mi colección así que besitos y chao